La industria nicaragüense de productos lácteos Centrolac anunció el lanzamiento de su nuevo empaque Tretapac, un tamaño familiar, el primero de su tipo en el mundo. Este envase está compuesto de seis capas protectoras que mantiene la leche fresca, sin necesidad de refrigeración y sin añadir preservantes. Lo que los clientes demandan es que sea un empaque práctico, cómodo y fácil de usar a un precio accesible. Y creo que con este empaque hemos logrado todos esos atributos que son tan importantes para nuestros clientes. El Tretapac es 100% reciclable y hecho de papel proveniente de fuentes renovables. Este nuevo empaque traerá mayor calidad al producto y el precio se mantendrá. Para Acción 10, Ana Bengaleano.